Para Fabián a todos los saludos muy especial, para ellos con mucho cariño Ay, todo el público es bonito, que sigo, ahí vamos, saludo Vivo en el sur Para el peor Por el signo del delito La gente de San Marcos, salud, salud ¡Buena la cubana! ¡Claro que sí! Vivo en el chumudo, marcado por el signo del delito Todo me señala de mi fin de la mano De muy niño yo recién me la abandono En mi noxencia roe para morir En ese tiempo ya mi padre me dejaron Oye, mi hija chichibay me condena Vivo en el chumudo, marcado por el signo del delito Todos me señala de mi fin de la mano De muy niño yo recién me la abandono En mi noxencia roe para morir En ese tiempo ya mi padre me dejaron Oye, mi hija chichibay me condena ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Claro Román Pintoshanila! ¡Tengo ahí otro, señor! ¡Tengo ahí otro, señor! ¡Tengo ahí otro, señor! ¡Tengo ahí otro, señor! ¡Peng Rodrante, Malísu! ¡Es fría! Para Charanga, Lachego y Zamora y Azequiel Para Rodri, Palania, para China, para Italia Para Peripe Amigo, me caí de tomar Me caí de tomar Me caí de tomar Me caí de tomar Para Charanga, para excited Amigo, me caí de tomar Me caí de tomar Me caí de tomar Amigo, me déjale tomar Déjale ver por esa mujer Amigo, ella te engañó Seguro de ti, de tu corazón Olvídala, olvídala Que ella no te quiere como la amas tú Olvídala, olvídala Que ella no te quiere como la amas tú Amigo, me déjale tomar Por esa mujer Amigo, me déjale Seguro de ti Bueno, cachuchín Quieramos en su vida Mi besita Ay, ay, ay Ella no es casada por mi herencia Y me cansó por mi malo padre Pero me déjale por su amor Sin ninguna condición Por eso nunca yo lo brindaré Por eso nunca yo lo brindaré Por eso nunca yo lo dejaré Que ella no es casada por mi herencia Que ella no es casada por mi herencia Pero me déjale por su amor Sin ninguna condición Por eso nunca yo lo brindaré 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 ¡Juana la cubana! ¡Juana la cubana!